Hoy estamos en Ecuador. Hablaríamos a Ramón Piego Aje sobre su arte y el medio ambiente. Después, hablaríamos con Hubert de Piego Aje sobre los problemas del medio ambiente y el efecto en las personas secoyas. En 1962, en Reserva Cuyabeno de la Selva de las Amazonas, Ecuador, un hombre, quien se llama Ramón Piego Aje, había nacido. Ramón es el hijo del jefe de los indios secoyas, Cecilio Piego Aje. Personas secoyas viven en el Amazonas. Esas personas son indígenas de la región. Hola Ramón, dime sobre las secoyas y la historia de las personas en esta región. Nosotros vivimos por el río Cuyabeno, cerca de las personas sionas. A veces, personas confundan nosotros con las sionas. Nosotros hablamos la lengua secoya. En 1987, cuando yo tenía 25 años, había solamente 297 personas secoyas. ¡Qué interesante! Tú estás conocido por tus pintores de la selva. Dime sobre tu arte. Antes de William Vickers vino a la selva, yo pinté mi arte con los dedos en la arena. Pero después, William Vickers me dio pintados de color para trabajar con. Aprendí muy rápidamente cómo utilizar estos colores y los utilicé para mostrar los colores vivos y oscuros de la selva. Ramón es famoso para sus obras. El Amazonas y Tano, el pintor más famoso por Ramón, ha seleccionado de 22,000 entradas del mundo para ganar el premio primero en un galería de arte de las Naciones Unidas para UNICEF. Ramón, Ramón y Uxtapanga los luces y sombras para crear una representación real de la selva. Él usó el color verde mucho. En el fondo hay muchas hojas y raíces de los árboles. A veces, el color rojo está en las hojas. Ramón tiene un ojo impecable para los detalles. Hay muchos detalles en las hojas y en los árboles. Hay vida sobre los troncos. En algunas partes de los árboles no hay corteza. Muchas personas vinieron a la galería de arte para mirar tu pintora, como Kofi Annan y el príncipe de Wells. Gracias, pero yo entré en la competencia solamente para entregar un mensaje para el mundo. Es importante que nosotros comprendamos que es necesario que no haya polución y destrucción en el medio ambiente de la selva del Amazonas. Lo pinto que yo veo y donde yo vivo. Es hermoso. La selva es solo lo que nosotros tenemos. Ojalá que cuando personas vean mi pintura, ellos quieran ayuda con la preservación de la selva. Las secoyas han vivido en la selva por miles de años. Para nosotros, cuando cae un árbol, es como si un amado muera. Tu pasión con el medio ambiente es fantástico. Un grupo de estudiantes de Beaver Country Day se influye por Ramón. Los estudiantes crearon una pintura del Amazonas. El grupo copió el estilo de Ramón y el subjetivo, la selva. La pintura tiene el mismo mensaje de el Amazonas y tono. Ayuda con la preservación de la selva. Gracias por su tiempo, Ramón. Ahora, nosotros hablamos con Humberto Piaguaje de los secoyas sobre los problemas con la selva hoy como contaminación y más. Él utiliza el trabajo de Ramón. ¿Humberto? Mi nombre es Humberto Piaguaje. Soy de la nacionalidad secoya. Anteriormente maravilloso para nosotros y ahora contaminado totalmente. Mientras que aquí son millonarios en económica y industria. Pero para mí es material nada más. Porque la vida millonaria, lo que nosotros tendríamos de seguridad a vida futura, es la naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestro hábitat. Eso considero yo ser millonario. El petróleo es considerado la sangre de nuestros abuelos, de nuestro pueblo ancestro. Que ellos, al morir, dejaron toda su sabiduría al enterrar bajo subsuelo. Eso es lo que nos ha dado la sabiduría a nosotros hasta el momento. No solamente creemos que la existencia de sabiduría existe en el subsuelo, sino también en el cielo, en la tierra, en los árboles, en los ríos. Todo eso nos encierra para nosotros algo que nos da iluminación para poder subsistir en la tierra. Eso ahora ya no existe. Más existe la contaminación que la seguridad de vida humana. Exclusivamente en la Amazonía ecuatoriana, donde operó más de 22 años la actividad petrolera de Chevron Texaco. Y nosotros, terminando cada vez más gente, termina también la selva, nuestro medio ambiente, el agua totalmente contaminado. Eso quisiéramos que nos tomen mucho en serio, porque si nosotros a lo mejor no nos resuelven en menos de 10 años, yo creo que va a seguir en peor. Que busquen la mejor manera para que puedan resolver lo más pronto posible este problema que causa en nuestro país. Es también una fuerza que retomo nuevamente y para poder seguir luchando para la vida de mi pueblo. Gracias. Desde Ecuador a los Estados Unidos. Hasta luego.